la razón más torpe para comprar una acción es porque está en alza dice warren buffett para todos mi nombre es emilio morles aquí estamos nuevamente en criptomaniacos y voy a hablar sobre esta persona que está aquí es warren buffett uno de los inversionistas más reconocido a nivel mundial es la tercera persona con más dinero en todo el mundo y pues si ha seguido lo que lo que dice warren buffett sobre criptomonedas en los últimos meses años más que todo son cosas despectivas cosas malas sobre el escrito moneda y según yo lo veo es porque warren buffett no le interesa en lo mínimo invertir en cosas que no comprende al cien por ciento eso por un lado trae cosas buenas y trae cosas malas ya que muchas personas invierten en lo que invierte warren buffett y si él no va a invertir en criptomonedas muchas personas no van a invertir en criptomonedas pero bueno tenemos que ver el lado bueno de esto y es tratar de aprender lo bueno de warren buffett por ejemplo y no invertir en algo que no entienden ahorita están saliendo muchos muchos proyectos de criptomonedas que solamente porque tienen el nombre de blockchain y salen y sacan una criptomoneda ya muchas personas lanzan su dinero como si como si nada y en realidad no debería ser así tienes que conocer bien el proyecto ver quiénes son las personas que están detrás de ese proyecto y para eso no es nada fácil ya que vas a perder mucho dinero si inviertes en algo y después esas personas se roban tu dinero por ejemplo como dice warren buffett aquí en esta cita dice regla número uno nunca pierdas dinero y regla número dos nunca olvides la regla número uno entonces estas son las cosas que hay que tomar en cuenta y hay que aprender de este señor otra cosa por ejemplo es que dice que asegúrate de tener más de una fuente de ingresos el millonario promedio tiene 7 ok y bueno la mayoría de las personas tiene solamente un solo ingreso para el trabajo y ese ingreso que tienen para eso lo que tienen y es una mala forma de llevar sus finanzas tiene que tener muchos ingresos porque si por cualquier cosa uno de ellos deja de entrar tienes todavía 6 o 7 8 o todo lo que quieras y para eso no puedes utilizar no puedes hacer trabajo no puedes depender del trabajo porque el trabajo realmente nada más este genera un ingreso como mucho dos o tres y que tienes tres trabajos pero ya estás ya está full entonces más que todo tienes que tener el negocio porque los negocios pues te hacen así tener varios ingresos y con las criptomonedas se puede se puede tener muchas formas de ganar dinero por ejemplo para nombrarte cual cualquiera este puedes tener ingresos por referidos hay muchos proyectos ahorita muy buenos de los cuales puedes referir y ganar dinero por eso otra podría ser ganar dinero por prestar criptomonedas por ejemplo con compound bueno y así pues hay otros proyectos y también plataformas por ejemplo steemit que te paga por por compartir tus publicaciones y así muchas formas de ganar este dinero desde desde tu casa puede ser con el blockchain y con las criptomonedas pero tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo y bueno seguir lo que dice el señor de qué de qué no pierdas dinero por nada del mundo tiene que ser tu primera regla y si te fijas en lo que él hace él es muy conservador en lo que en lo que invierte solamente invierte en empresas que ya tienen tiempo funcionando y les va bien y en eso es lo que él mete su dinero entonces este claro por otro lado uno si quiere ganar bastante tienes que arriesgar en empresas que tú veas que puede que pueden a futuro también crecer pero no es nada fácil entonces bueno un tema aquí de que no veamos a Warren Buffett solamente como una persona que es que es súper negativa para el mundo de las criptomonedas porque tampoco tampoco es así tienes que ver que esta persona este está haciendo o hace algo que prácticamente nunca nadie ha hecho que es hacer una fortuna solamente por invertir en empresas y sabe lo que está haciendo sabe que hay que ser muy cuidadosos cuidadosos fíjate que él se perdió de invertir en la en la última gran alza en la última burbuja que hubo de de las páginas web en el 99 no invirtió en ninguna empresa de páginas web porque porque no entendía pero también ahí no ganó dinero con eso pero tampoco perdió fíjate que después de la burbuja cuando se explotó cuando se rompió esa burbuja él no perdió nada de dinero muchas personas perdieron mucho dinero ahí porque invertían en cualquier página web perros.com aviones.com lo que sea y pues muchas de esas empresas quebraron pero sabemos que muchas empresas de esas pues también se fueron hacia hacia arriba como amazon también quedó google bueno muchas empresas si les fue bien pero solamente es la que estaban las que tenían un muy buen proyecto y estaban rodeados de personas que sabían lo que estaban haciendo y esas fueron las que crecieron lo mismo va a pasar con las criptomonedas muchas van a desaparecer quizás un 99.9% de las criptomonedas desaparecerán pero los que tienen proyectos fuertes y el uso es masivo pues eso van a quedar por ejemplo para mí Bitcoin y Ethereum son dos criptomonedas que a futuro por lo menos yo le veo mucho futuro y este y bueno tienes que pensar de esa manera también bueno para no alargar mucho el vídeo o bajarlo hasta aquí si te gustó el vídeo dale me gusta comparte y nos vemos una próxima oportunidad hasta pronto si te gustó el vídeo